¿Qué Vaina Buena? es un proyecto de jóvenes liderado por el profesor Gustavo Guerrero que busca alejar a los jóvenes de las malas compañías dedicando su tiempo libre a la cultura. La comparsa en su gran mayoría la conforman estudiantes de las instituciones educativas San José, Fátima Olalla, Dioses Sano y Universidad de Cartagena. Y aunque el profesor está pasando por un momento duro en su vida, debido a una parálisis facial que sufre, no le es de impedimento para abandonar este proyecto que tanto le apasiona. Este año, este grupo de jóvenes conformado por 18 parejas tienen el firme propósito de dejar en alto el nombre de Maganguelos Carnavales de la capital de la Trántica. Por lo que su directora hace un llamado a todos los magangueleños que quieran apoyar este proyecto, pues como afirma él, aún no cuentan con los recursos suficientes para el viaje. Él les pido a Maganguelos que nos apoyen. La verdad que no ha sido fácil adquirir los fondos para esto. Estamos todavía sometidos a la decisión tomada por Alcarsía. No tenemos fondos suficientes para poder decir ya estamos listos. Tenemos todo lo que es nuestro vestuario, nuestra música, todo conseguido. Pero la alcaldía todavía no nos ha definido. Entonces estoy invitando al comercio en general, a las personas de buen corazón que quieran vincularse a este gran proyecto. Por favor comunicarse al 303 49 64 64 que es mi celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!